¡No! ¡No! Libertad Leblanc Sexual, la estrella más rutilante O los famosos, cautiva de la selva Cautiva de la selva Ambientes crueles, excitantes Deseos primitivos y ambiciones Deseos primitivos, ritos y ceremonias descocidas Amor salvaje ¡Ay! Pasa algo, es tuyo Figura varonil, el galán del momento La gran revelación Una auténtica historia cinematográfica Intensas pasiones Figura varonil ¡Uno matado! El productor que garantiza los éxitos Con la autorizada dirección de Leo Con la autorizada dirección de Leo Leo ¡No! El productor que garantiza los éxitos El productor que garantiza los éxitos